Buenos días, buenas tardes y buenas salenas. Somos un grupo que nos dedicamos a hacer las cosas buenas. Somos un grupo que nos dedicamos a hacer las cosas buenas. Yo soy Hikaru, no me confundáis con mi gemela Miju, Ada Cítrica, Lyubov y Hikaru. Y vamos a ver a quiénes esperamos para que sean nuestras compañeras en el grupo. Uy, Ada Cítrica, dos alas. Mis alas, uy. A Cítrica se le caen las alas cada dos por cuatro. Y que lo digas. Hikaru, Lyubov, que os estoy oyendo. No me confundáis con mi gemela Miju. Y a mí tampoco con mi prima Chelsea. Pues yo que soy un hada, soy inconfundible. Como soy un hada muy habituada al mundo humano, las alas se me caen cada tres por cuatro. Y que lo digas, Hikaru. Lyubov. Una, dos, tres. Somos tres. Todas las cosas bellas vienen de tres en tres. ¿Y qué pasará, Hikaru y Lyubov? Pues que mis alas se me han vuelto a caer. ¿Veis lo débil que tengo el poder? Un, dos, tres. Un, dos, tres. Estrada empoderada. Pierde sus poderes otra vez. Uy, Cítrica. ¿Me puedes decir tu nombre completo? Claro que sí, Hikaru. Mi nombre completo es Cítrica, Arancha, Lima, Limón, Kumquat. Vaya, qué nombre más largo. Y que lo digas, Lyubov. Pues aquí tenemos un par de nuevas compañeras. Una de ellas, a Lyubov, le queda muy certera. Porque es su familia. De todas, la primera. Estáis todos listas. Uy, sí que estamos listas. ¿Y qué se tenía? Uy, mira qué... Tú, con caramelos de fantasía. Uy, mira qué bolso. Caramelos. Caramelos, 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 caramelos. Caramelos. Uy, mirad qué reina. Uy, mirad qué pluma. Uy, mirad qué... Electrización. Electrización. Se puro suma. Lyubov tiene una hermana. Y es una gemela. Clara es su nombre. Diva del ballet de Sela. Uy, 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 uy. ¡Liu-Boff! ¡Clara! ¡Clara! ¡Liu-Boff! ¡Liu-Cla-Liu-Boff! ¡Clara! ¿Es a ti, mi gemela, quien estoy viendo? ¿O me estoy viendo yo misma en un espejo? Parece ser que Chelsea tiene dos primas gemelas allá en el este. ¡Liu-Boff! ¡Clara! ¡Qué sed! Déjame que algo me refresque. ¡Qué sed! Déjame que algo me refresque. ¡Liu-Boff! ¡Clum-Clum-Clum-Clum! ¡Clara! ¡Clara! ¡Liu-Boff! ¡Clara! ¡Liu-Boff! Una gemela, donde las haya, que está como un cañón. Así fue como descubrimos que Liu-Boff tenía que Clara. Era la hermana gemela de Liu-Boff. Una va de azul y la otra va de rosa. De extra viernes. Nunca, nunca, nunca hay ocasión. Parece ser que sus padres o tíos las uniformaron cada una de un color. ¡Liu-Boff! 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 ¡Yo soy Clara! ¡Clara! ¡Liu-Boff! Con sus uniformes de color distinto. Seguro que de una a otra nunca hay distinción. ¡Yarrr! ¡Soy el lobo ratón de marr! De los siete marres. ¡Ay, hola! ¡Citrica! ¡Ay, hola, Capitán Charrán! ¿Qué me pasa? Pues que la siguiente es mi grumete. ¡Mi grumete! ¡Uy, vaya, Capitán Charrán! ¡Nos encantaría recibir a tu grumete ahora, lo antes posible! ¡Que así sea! ¡Arrrrrr! ¡A ver la grumeta del Capitán Charrán! Después de conocer a Hikaru, a Liu-Boff y a Clara, llega la hora de conocer a una grumeta que ha venido de un trajotas en el barco del Capitán Charrón. Me llamo Toala y creo en los unicornios. Me llamo Toala y creo en los unicornios. Me llamo Clara Toala y creo en los unicornios. ¡Uy, vaya, Toala! ¿Tú eres la grumeta del Capitán Charrán? ¡Arrrrrr! También he venido a visitar a dos estrellas nacidas y criadas en mi pueblo. Me refiero, ¿cómo no? Dos estrellas como yo, Goldilux, a quien yo siempre he visto en cines. Hola, ¿me suena? ¿Qué? Soy Toala, una chica de tu pueblo que te admiraba. Bueno, tal vez podamos vernos. Y la otra, bueno, Sweetie. Hola, Sweetie, hola, Toala, amigas del corazón, para siempre. Amigas del corazón, para siempre. ¡Toala, Sweetie, pero qué os está pasando? ¿No os dije que Dulcelina? ¿Qué os he sentido por Dulcelina algo más que amor durante mi vida? ¡No! No sé si aún prefiero a los chicos o a las chicas, pero ya veremos. Y esta fue la llegada de Clara y de su compañera de la vida, del alma, de Clara y de Twyla. Esperemos que las dos os se quedan muy bien paradas aquí. Palabra de la cítrica. ¡Suscríbete al canal!